100 palabras de Raúl Frías Lucio El problema con los libros de texto no son los errores garrafales que tiene como la fecha equivocada del nacimiento de Benito Juárez o las equivalencias o las infografías que tienen problemas de proporción incluso hasta los sesgos ideológicos podrán ser subsanados por los maestros en clase el verdadero problema es que de nueva cuenta el gobierno se pasa por alto la constitución la ley general de educación toman decisiones en forma precipitada sin consultar a los maestros, a los padres de familia y de remate oculta en la información López Obrador es un presidente popular pero no ha sido eficiente apostó a la lealtad antes que la capacidad de sus colaboradores ahí está la maestra Leti, se dijo cercano a las víctimas y a las mujeres pero interpuso muros y barreras visibilizó a los pobres del país pero sus acciones los condenan a seguir en esa condición se alió y llenó de privilegios a quienes dijo regresaría a los cuarteles el tiempo se acaba y está convertido más que en jefe de estado en jefe de campaña de las corcholatas